Hace algunas semanas, varios estudiantes con el rostro cubierto custodian las puertas del campus central de San Simón, haciendo respetar el paro estudiantil. Administrativos y docentes señalan que se trata de un grupo de vándalos ajeno a la universidad. Son grupos irregulares, no puedo decir que sean estudiantes universitarios y lamentablemente, como usted lo dice, es gente que no muestra la cara, que están organizados como si fueran pandilleros. Pero, ¿quiénes son estos jóvenes que ocultan su identidad? La red ATV acompañó en su rutina a estos 30 jóvenes que viven, comen y duermen en su universidad desde que inició el conflicto. Se autodenominan como la vanguardia estudiantil. Son universitarios de distintas carreras que custodian el campus central de San Simón. Aquí hay estudiantes que evidentemente no son de la federación universitaria local y tampoco son dirigentes, pero están muy conscientes del daño que le están haciendo las autoridades con esa solución y con su intento de adueñarse de la universidad. De manera voluntaria, no somos obligados y tampoco estamos siendo pagados. Estamos aquí de manera voluntaria de diferentes carreras. Recalcan que no son vándalos y que ocultan su identidad por temor a represalias de sus docentes. Mi rostro es tapado porque yo prácticamente tenía que salir de la universidad, pero no se va a poder debido a estos problemas. Entonces, a la hora de los trámites, a la hora de gestionar todo mi movimiento para salir, voy a ser amedrentado por el hecho de estar en esta lucha. Nosotros, si nos cubrimos la cara, no es por acto vandálico, nada, es simplemente por temor a que aquellos docentes tomen algunas represalias. Como la Federación Universitaria Local tiene sus cuentas congeladas, se las arreglan como pueden para recolectar víveres y hacer una olla común para comer. Muchos de nosotros nos mantenemos con el poco dinero que nosotros traemos de nuestra casa porque obviamente nuestros papás nos apoyan. Gracias a las comerciantes que siempre nos han estado apoyando con algunos alimentos para que nosotros podamos cocinar. No sé si ya vieron nuestra olla común. Cuando cae la noche, duermen en colchones de esponja e incluso en el piso abrigándose con lo que pueden. Cuentan que antes del conflicto, muchos de ellos ni se conocían. Gracias al conflicto, que muchos estudiantes han tomado conciencia y han empezado a generar lazos de amistad. Y obviamente, en el marco de la lucha hemos visto la necesidad de organizarnos frente a las constantes amenazas de agresiones. Señalan que incluso tienen un reglamento interno. Como Guardia Estudiantil, al interior de la Universidad nos hemos puesto reglas. Aquí está prohibido ingerir cualquier, no simplemente en estado de debilidad, cualquier aliento mínimo a tufo alcohólico. Es expulsión directa de la Guardia Estudiantil. Todos ellos aseguran que tienen el apoyo de sus familiares y que seguirán custodiando San Simón mientras dure el conflicto por la titularización. El examen sí, de Dios, 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 nunca de Dios. Poder, poder estudia en ti.